¿Qué pasa si te va a tocar a ti? Y te empiezan a decir que al final las pruebas te dan que sí, que es cáncer. Te lo dicen como si te dicen que te duele la cabeza, aunque tú no asimilas que todavía tú cuando te lo dicen te quedas fría. A mí me dio por llorar, no sabes qué te está ocurriendo. El médico te dice, pues mira, dentro de los malos no es de los más malos, aunque tú ni escuchas. A mí, francamente, esa fue mi reacción al principio. No sé si lloraba de impotencia, de miedo, de no sé, no puedo expresar los sentimientos esos tan fuertes. Y luego fue cuando vas asimilando ya tus ideas, vas intentando procesarlas. El lugar era muy frío. No recibí el traíz del médico, pero para mí fue totalmente frío ese contacto. Y a raíz de ahí, pues ya entra. A mí lo que yo pensé, me quedo sin pecho y sin pelo. No pensé en más allá de la enfermedad. De hecho, durante todo el proceso, fue cosas que yo veía que en la sanidad no iba bien y yo empecé, me dio por luchar por muchas cosas. De hecho, por formar esta asociación. O sea que a mí, francamente, en mi enfermedad no me dio tiempo a pensar lo que me estaba sucediendo hasta que después me lo diagnosticaron. Se me diagnosticó hace un año, un año y poco. Y todavía podemos decir que estoy de lleno en el proceso, aunque ya casi en la recta final. Pero yo creo que de aquí no salimos ya nunca. Porque psicológicamente es un paso también que va muy de la mano con la enfermedad. Entonces, como nos afecta, porque nos tiene que afectar, pues todavía digamos que estamos inmersos en él. Todos, tanto la familia como yo, estamos inmersos en el proceso este tan duro. Se me diagnosticó en una revisión rutinaria sin ningún tipo de miedo, ni porque yo iba a hacerme simplemente una mamografía. Y el radiólogo, pues me dice que hay algo en el músculo que no lo deja ver bien, que vamos a pasar a hacerte la eco, pásate por aquí. Y ya había ahí una cosa extraña, ¿no? ¿Sabes para los que estás aquí, sabes lo que tienes? Tienes cáncer. Pero cáncer es el nombre, el apellido. Nosotros siempre le solemos poner muerte. Entonces la primera pregunta que le haces al cirujano que tienes enfrente de, ¿y me voy a morir pronto? Y ya te van diciendo, no, ya no te preocupes. Vas a tener un camino difícil, lleno de obstáculos, pero verás como todo va bien. Y ya te aferras a eso, a la vida, a vivir, a vivir, a vivir. Y paralizas todo lo de tu entorno porque te tienes que centrar en eso, en lo que me digan lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, venga, 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 venga. Y te vas viendo el deterioro diario, porque es diario. Deterioros físicos, psicológicos, tu familia, tu familia es mis padres. Yo siempre he dicho que de los que más he sentido todo esto han sido mis padres y mis hijos. Mis padres, porque como padre, yo que soy madre ahora mismo, eso sería lo más duro para mí, ver a mis hijos que pasasen por un trance de esto. Me operaron en mayo, en marzo fue cuando me diagnosticaron el cáncer. Fue por mi hermana, mi hermana hace nueve años tuvo cáncer de mama. Y en el mes de marzo, precisamente, mi hermana le diagnostican otra vez en el segundo pecho el cáncer. Entonces fui a hablar con mi doctora para que, estaba muy asustada, pues para que me mirara, aunque yo todos los años me miraba, pero tenía que, pues estábamos asustadas. Digo, quiero mirarme, yo no me noté nada ni nada. Entonces me hicieron mi mamografía y me vieron que tenía cáncer también. Entonces, en un mes fuimos las dos hermanas. Y ahí estábamos, luchando y eso. Conocí la asociación un año antes. Fui, pues soy peluquera, soy profesional en peluquería. Y entonces me ofrecí para ayudar a ella en el desfile. Y casualidad que al otro año estaba yo con ella, en este año con esta lucha. Y no me he ocultado estando calva, ni por los cambios físicos que he padecido, porque llegas a dejar de reconocerte a ti misma. Puede parecer así como, pero tú vas en tu propia casa y te ves en los espejos y hay veces que dices, uy, ¿y esa quién es? No, porque es un cambio tan brusco, tan brutal y que como que no te reconoce. Después vino la reconstrucción. La reconstrucción fue otro, la peor pesadilla de mi vida. Esa sí que la pasé peor sin el tratamiento. Lo que noté fue cansancio y te notas desmejorada y te notas que... Lo otro fue brutal, porque yo creía que ya terminabas el proceso y ya te metías en una etapa donde ya se acababa todo. Y lo que empezaba era otra lucha distinta, porque me decía mi cirujano plástico que podía durar cinco años para que te llamaran, que no te llamaran, que había un montón de listas de espera. Yo me mosqueé mucho, yo me mosqueé, me puse como una fiera, francamente, no entendía ya nada y tuve que pasar por ese proceso. Después empezamos con la asociación, empezamos con pancarta, empezamos para conseguir lo que se consiguió en Andalucía, que fue acortar los plazos de 180 días. A mí, conmigo tardaron, a mí me cogió todo, a mí me quitaron el pecho, me pusieron expansores a los dos años, después otra vez los expansores que te ponen es una bolsa con suero para rellenarte, digamos, el pecho, que luego te lo quitan y te ponen la prótesis. Yo tuve todas las etapas de espera para que me pudieran reconstruir, pero bueno, ahora las mujeres que vienen detrás se están reconstruyendo con ese plazo de 180 días, con lo cual, pues mejor, vamos, que se haya conseguido eso para toda Andalucía. Me gustaría, ya que si me van a escuchar a lo que sea, por los médicos y esto, que se lo hicieran a gente más, no a partir de 50 años, sino más joven, porque hay muchas personas jóvenes que también tienen este tema, y entonces se detectan muy tarde, ¿vale? Y entonces también, pues lanzo también este mensaje. El jueves fui a revisión y son unos pasillos que nunca te vas a acostumbrar a pisarlos ni a pasear por ellos. Se te vuelca el corazón cada vez que pasas por esa sala, y es más, después te pegas dos días, por lo menos yo, de bajón, de bajón, porque dices, uff, se te viene todo lo que has revivido. Y ahora, pues, como digo, que creo que todavía estoy inmersa en este problema, pues la revisión es, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora en lo laboral? Estoy de baja, me han dado una prórroga de seis meses, siempre con esa cosita de, ¿y qué va a pasar ahora, no? ¿Y ahora qué? Estamos luchando por sobrevivir al cáncer, pero ahora, ¿cómo vivimos? Cuando nuestra vida, ahora hay que tomar otros caminos, hay que encauzarla, y no es lo mismo una persona que la... un niño que termina el bachillerato, que hace su... que me ha ido mal la carrera, no. Ahora ella se te rompe, y con 48, 49, 50, 30, ¿qué hacemos, no? Porque seguimos estando vivas y con ganas de vivir más que nunca. Pero sí que se nos cierran muchas puertas, y físicamente exactamente igual, ¿no? Te ves más limitada, el brazo, todo es diferente, diferente, y tú eres la misma, y no sabes proyectarlo, no puedes proyectarlo. Y la verdad que yo pienso que este proceso nunca lo vamos a terminar, pero que vamos a luchar, y en ello estamos, para que las personas, como me dijeron a mí, al cirujano, esto es un camino y una carrera de obstáculos, se convierta más en una carrera de fondo, que sea por cansancio más que de obstáculos. Y con respecto a que es autoexploración, no culpemos a médicos, no por culparlos, sino por los procesos. Yo ahora mismo, yo antes no lo hacía, pero no dejo de reconocer que en nuestra mano hay mucho camino, si lo adelantamos, si nos autoexploramos, que es muy fácil, te duchas. Venga, mira, a ver, es muy importante, es muy importante, y ya a partir de ahí, que venga lo que tenga que venir, ¿no? Pero que si tú, cada ciclo que tenemos, te levantas el brazo, te autoexplora, que todos sabemos cómo es, podíamos ahorrarnos muchos obstáculos de esto, de los que te hablo. Estamos luchando de más con ellas, porque a mí me cogió el proceso, o sea, había mujeres con el tratamiento de quimio, había mujeres que de hecho ya no están con nosotros, en esa lucha estuvieron con nosotros y ya no están, ni siquiera, es que encima se murieron, porque se nos murieron varias, y no han conseguido reconstruirse. Esas pobres no se consiguieron reconstruirse, porque eso se consiguió después. Fue un dolor, fue un dolor terrible, fue algo brutal. Yo ese aplauso, es que me emociono. Ese aplauso del Parlamento y esas mujeres levantándose de lo que habíamos conseguido, eso fue increíble. Y bueno, después seguimos ahí, ese aspecto ya se acabó, bueno, no se acabó, porque seguimos, ya te digo que seguimos ahí en la lucha, y ahora pues nos encontramos con otro capítulo. ¿Qué hacemos después de, como ella ha dicho, estamos preocupados precisamente por la inserción laboral? ¿Qué hacen estas mujeres ahora? ¿Cómo conseguimos? Hay personas que se han acercado a esta asociación y ama, les ha parado un desahucio, les ha reactivado la ayuda de alquiler, les ha dado ayuda social. Le ha conseguido, gracias a esta asociación de ponerse en contacto con una persona encantadora, que es constructor, que se llama Agustín Rubiales, conseguirle una vivienda digna a esa persona que estaba, pues ya te digo, desamparada y que estaba muy delicada de salud. Y madre con una niña y que se iba a encontrar en la calle. Hay tantos, tantos, tantos problemas respecto a esto. El día 21, ese corredor que vamos a hacer con todo el equipo de fútbol que va a estar allí y que nos van a hacer seguramente algo muy emotivo, pues la verdad que se te ponen los pelos de punta, porque es un día muy bonito para hacer un evento tan grande así. Gracias. 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 Gracias.